Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, la primera parte de la novena temporada de The Walking Dead, se estrena el 7 de octubre, primero en Fox Premium y en la app de Fox, donde se pueden revivir las 8 temporadas anteriores de 115 episodios. El canal de paga además difundió el primer tráiler oficial de la nueva entrega, compuesta por 16 episodios, divididos en dos partes, a completarse en 2019. Con la producción ejecutiva de Scott M. Greenpole, Robert Kirkman, Gay Lanhurd, David Alpert y Tom Luce, se trata de una adaptación de las novelas gráficas homónimas, escritas por Robert Kirkman, Outcast, y publicadas por IMED, Comics, se informó en un comunicado. En la nueva temporada se cuenta la historia de los meses y años luego de un apocalipsis zombie, y siguen a un grupo de sobrevivientes, dirigido por el oficial de policía Rick Grimes, Andrew Lincoln, que viaja en busca de un lugar seguro. N. T. X. Y. A. M. V. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.